Encontrarle la vuelta a su problema que era complejo, porque en realidad eran múltiples problemas físicos, la columna, la rodilla. No lo quiso aceptar, sí se fue a Miami, allí no lo atendieron, no supieron atenderlo y se volvió. Y había tenido, bueno, en el último viaje a Miami bastante problema también con el tema de su salud. Sí, pero él fue por, él cuando, la última vez que fue a Miami fue por su salud. Ah, se fue a hacer atender este último viaje que... Por eso. Y cuando volvió prácticamente no pasó nada. Pero no fue atendido bien en Miami, no hubo médicos que lo atendieran bien, que entendieran lo que él tenía. Bueno, muchas gracias Marta, le mandamos un abrazo enorme, la acompañamos en el sentimiento. Este Ricardo fue un gran personaje, un gran artista, y yo lo quise y lo quiero y lo seguiré queriendo mucho. Y lo voy a extrañar mucho. Sí, seguramente, se nota mucho ese sentimiento en su voz y la verdad tiene usted una personalidad digna de destacar. Y las otras cosas que ustedes me aprovechan, me permiten, ya que estoy al aire, para hablar a los argentinos, como yo le hablo siempre, cuando les canto la canción de la amistad, que habla siempre en la necesidad del ser humano de tener un amigo para poder compartir lo bueno y lo malo que está viviendo. Por eso le digo a los argentinos, argentinos, manténganse unidos, para poder sacar adelante este hermoso país que tenemos, porque nuestros hijos y nuestros nietos se lo merecen. Bueno, muchas gracias Marta. Gracias por la diferencia que ha tenido con Telenueva a la mañana. Claro, y a Telenueva también le quiero decir, ya que estoy al aire en un canal, les pido perdón que sea tan atrevida para hablar. No, por favor. Pero, ¿sabés qué? No me gusta cuando sacan los ataques, las muertes, los atentados de los jóvenes. Dice que sacan... Sí, es parte de la vida, de la realidad. Ojalá no existiera eso. Pero, ¿sabés qué? No tendrían que sacarlos tanto por televisión, ¿sabés por qué? Porque los jóvenes del país lo están viendo. Y dicen, uy, mirá, lo podemos hacer. Mirá qué bueno que fue. ¿Te das cuenta? Le están enseñando a no conducirse bien. Y en este país necesitamos enseñar a nuestros nietos y a nuestros hijos el arte, la cultura, la pintura, la escultura. Todo eso lo que ha mostrado por televisión. Marta, gracias. Un abrazo enorme. Gracias, chico, por permitirme hablar. Hasta luego. Gracias, cariño. La mamá de Ricardo. Vamos a hacer una... Gracias, chico.